Por estos minutos, estamos a horas de que se lleve el torneo increíble de Amazonas aquí en el Rin Sagrado de la Arena Américos. ¿Cómo te sientes de cara a este compromiso? Pues contenta, emocionada, ansiosa, o sea, de disfrutar a todas, todas juntas, mis compañeras, al público que nos va a venir a apoyar, y pues a cuidarme, ¿no? A tratarte de salir ganadora, porque si no, imagínate, voy a tener que llegar al 18 y a darle al doble de esfuerzo para poder defender. Pero bueno, no importa si se está preparada, este, esta es mi casa, siempre disfruta estar en el Rin Sagrado de la Arena México, y yo creo que más bien, estoy esperando más bien este día para hacer. Dalis, hay, me parece, dos buenos trofeos. Uno se entrega el viernes, que sería, pues, ganar con una compañera que normalmente no la llevas en tu esquina, pero de perder el siguiente viernes sería un trofeo muy grande, ¿no? En este caso, una lucha de cabellera contra Máscara. Pues, la verdad, no sé exactamente la dinámica cuál es, o sea, se dice así, se comenta, pero pues, la lucha libre, todo puede pasar, todo puede cambiar, no sé qué vaya a pasar, o qué sorpresa también nos tengan, ¿no? Como para reglas ese día, ahorita nosotras sabemos que la dinámica es así, o sea, yo estoy muy contenta de estar con Scadi, o sea, yo creo que era esa pareja poderosa que le hacía falta a Dalis para poder complementarse. Entonces, yo estoy dispuesta, pues, a decirle todos los secretos realmente de lo que es ser una ruda. Entonces, vamos a ver, yo creo que sí, es una niña que escucha, que tiene muchos conocimientos técnicos, pero yo la veo ruda, la veo ruda, ¿no? Entonces, vamos a ver, o sea, imagínate que podamos complementarnos y ser esa pareja explosiva, ¿no? O sea, realmente fuerte desde el Consejo Mundial de Lucha Libre, o sea, guau, sería, este, para Dalis es algo, este, muy padre. Te comentamos algo, perdón, ya le hiciste dudar. Ya estaba pensándolo. Fíjate que no es tanto, o sea, yo creo que ella, ella que es la más chica, ¿no?, de todo el grupo, ha crecido conmigo, o sea, ha crecido también, este, con su mamá, con las demás compañeras, o sea, ha aprendido muchas cosas, pero llega el momento que se tiene que decidir y tiene que decir, bueno, o estoy con esto o esto, o esto es lo que yo quiero. Pero, entonces, va a llegar el momento que va a tener que decidirse si se separa de su mamá o se queda con su mamá. Ella sabe que yo tengo muchas cuentas pendientes con su mamá, mucha rivalidad con su mamá, entonces, es algo que a lo mejor la hace, este, de repente decir, pues, es mi madre, es la que me trajo al mundo, pero esta es la luchadora con quien yo quiero estar. Entonces, es algo que solamente el viernes se va a ver, si ella realmente, ya estando en ese ring, y sienta esa magia, ¿no?, esa magia que tiene Dalis, que le da, le transmite a todas sus compañeras, entonces, vamos a ver si yo puedo transmitírsela a ella, y ella pueda disfrutar conmigo ese bando rudo, y pues, vamos a ver qué pasa, si se decide ya de salir del bando técnico. Después del mano a mano, Dalis, de que la han, se han enfrentado varias veces, ¿tú le ves el potencial para triunfar como ruda? ¿Tú la ves con las condiciones? Porque, de repente, también ella nos menciona, han sido seis años muy padres, pero siento que puedo dar mucho más. ¿Tú le ves ese potencial, Dalis, que puede explotar más como ruda? Sí, sí se lo veo, o sea, yo que, has que ver que yo aquí en la arena, siempre es así como de que, siempre mis rivales, el miedo ese es enfrentar a Dalis, ¿no? Yo, la verdad, puedo presumir de mi condición que tengo, de todo sea, porque la verdad, me gusta, me gusta mucho la lucha librosa, o sea, yo creo que así se ve, no tengo que estar presumiéndolo, entonces, ella tuvo ese reto, ¿no? O sea, de enfrentarme en un mano a mano, estaba muy nerviosa, o sea, mano a mano de un marcha de lápago, son de diez minutos, que si te cansas, ya hasta ahí vas a llegar, entonces, yo creo que lo hizo muy bien, me aguantó, este, no, casi los diez minutos, entonces, yo le veo el potencial, he sentido sus golpes, o sea, he sentido sus castigos, entonces, es algo que, que a lo mejor, y se los he sentido a todas, a todas se los he sentido, pero a ella la veo fuerte, o sea, la veo, la veo al lado mío, o sea, la veo, este, ya mi cabeza, o sea, yo cuando estoy en un ring, no saben, mi mente se abre, o sea, se engrandece, o sea, cuando estoy en un ring, entonces, la veo, la verdad, haciendo equipo con Dalis, yo creo que es lo que le falta, o sea, es como a veces, estás en bandos equivocados, ¿no? Entonces, en un ring, se va saliendo su carácter, cuando yo empecé de técnica, pues no, no me querían en ese lado, o sea, porque yo ya era así, o sea, yo era una persona temperamental, entonces, estaba en un bando equivocado, a lo mejor ese es el caso de ella, y ella, por estar, pues, con los conocimientos que le enseñó su mamá, ella, a lo mejor, es fiel, pero, o sea, tiene que llegar el momento de decir, pues, este no es lo que yo quiero, o sea, yo quiero estar en ese bando, y yo creo que ahorita fue, una pareja acertada para el viernes, estar conmigo. Dalis, estamos en el mes de homenaje a dos leyendas, ¿crees que en un futuro, por qué no se pueda ingresar a una mujer, a homenaje a dos leyendas aquí en la arena de México? Me gustaría, lo comentaba hace rato, que me gustaría, ¿no? Este, poder estar, imagínate, con las leyendas que yo admiro mucho, a Rosy Moreno, es mi, wow, mi ídola, ¿no? Yo siempre de niña le decía, este, en Panamá, a su papá, era, tenía un carrito, y iba a Panamá, y yo veía sus fotos, ella ya luchaba, y yo decía, yo quiero ser como esa ruda, o sea, para mí ha sido la mejor ruda que ha tenido México, o sea, y la verdad, siempre fue alguien que yo admiraba mucho, y quería ser como, y entonces, Lola González, o sea, todavía más chiquita me conoció, o sea, la vi, o sea, fueron personas que, mujeres que se quedaron, pues, en mi pensamiento, me gustaría, he tenido el honor, ¿no?, de trabajar con ellas ahora, en este tiempo, y he tenido, pues, muy buenos comentarios de su parte, ¿no?, entonces, eso ha sido como para mí, más, más inspiración, pero imagínatelo aquí, en mi casa, poder yo, tener una lucha, y poder este, lucharle, ¿no?, es como, como el 18, que yo veo que están homenajeando a Ringo Mendoza, pues, fue mi maestro, fue el que me enseñó a dar maromas, el que hacer resortes, o sea, lo básico de la lucha libre, entonces, como te digo, no tengo miedo, o sea, si yo tengo que estar el 18, no tengo miedo, volvería muy feliz, pero sí, sí me gustaría, claro que sí, en caso de homenajear a las mujeres, me gustaría, y qué padre que sería que las tres últimas luchas, por lo menos, fueran de mujeres, ¿no?, entonces, sería algo, este, interesante, estamos, este, nos falta darle más, echarle más ganas, ya la empresa nos tiene identificadas, sabe que, que podemos, de qué somos capaces, entonces, hay que echarle ganas, hay que seguir echándole ganas, para poder que ese sueño se haga realidad. Las luchadoras que mencionas fueron tu inspiración, pero a estas alturas de tu carrera, ya eres inspiración, tú de las jóvenes, talento. Y estoy muy contenta, ¿no?, yo creo que, que yo me, después de que fui mamá, muy chava, muy joven, me casé con la lucha libre después, entonces, no, todo se complementa, tengo mi esposo que es luchador, tengo, o sea, mi familia siempre apoyándome, entonces, ahora soy parte, inspiración de este grupo de Amazonas, y estoy contenta, toda la mayoría de las jóvenes son mis aicadas, entonces, yo no tengo más que echarle muchas más ganas que ellas mismas, para poder que ellas sigan ese ejemplo, ¿no?, y quieran, o sea, porque si ustedes se ponen a preguntar, yo creo que sí, todas le quieren ganar a Dalis, o sea, es un reto, ¿no?, es un reto, porque es, a lo mejor no soy la que tiene ahorita los campeonatos, o no, esto, cada quien tiene momento y el derecho de disfrutar algo, pero esa luchadora que quieren caerle, ¿no?, o sea, que quieren quitarle la cabellera, que tengo que ganarle para poder que el público me crea, entonces, pues sí, prepararme, y que se sigan, preparando ellas, porque sí, si soy una inspiración, que la verdad, por el momento, no me veo que me saquen tan fácil, porque esto es algo que me gusta hacer, que amo, disfruto estar en el ring, y vamos a ver, vamos a ver qué pasa, porque tiene que salir, ¿no?, tiene que salir alguien que me diga realmente, yo te voy a enfrentar, todavía no hay, yo todavía no la veo, o sea, ahí van, van bien, van este, pero o sea, les falta, les falta algo, y entonces vamos a, vamos a descubrirlo, ¿no?, vamos a tratar de descubrir en todo este tiempo, qué es lo que hace falta. Dalis, vimos en el Grand Prix pasado, un gesto, que jamás habíamos visto en los hombres, independientemente de quién ganó, salieron todas como compañeras, a festejar, a celebrar una victoria, ¿tú crees que este viernes sería correcto, sería quizá lo ideal, Dalis, festejar como mujeres juntas, independientemente de quién levante el trofeo, quién se vaya a la lucha del 18, festejar, celebrar juntas como grupo, como Amazonas, porque son 16 años de mucho esfuerzo, y en este mes tan especial, pues, parecería un gesto muy padre de ustedes, incluso para la afición que se lo reconoció ese día, ver un grupo unido, un grupo de trabajo, un grupo exitoso en ustedes. No sé, no sé si este viernes pueda pasar lo mismo, porque el Grand Prix, pues, fue algo que fue así, yo me considero, aunque soy panameña y estaba de este lado, pues, yo soy de aquí, ¿no? O sea, aquí crecí, aquí en esta arena, con ellas, ¿no? Entonces, también mi corazón está aquí en México, entonces, pues, me toca, pues, estar en el otro lado, entonces, eso fue diferente, ¿no? Porque a mí me dio mucho gusto que mi compañera mexicana, pues, ganara, ¿no? Entonces, pero este viernes, no sé si me vaya a dar gusto que me hagan alguna manera, o sea, la verdad, no sé si pueda salir a festejar, porque es un torneo donde tienes que salvar y tienes que estar, este, ahora sí que viene a las vivas, pero, o sea, no es un torneo como para festejar, más bien, es un torneo para que ahí vamos a demostrar y a defendernos, entonces, vamos a ver qué pasa. La verdad, de mi parte, yo no sé si vaya a poder festejar, este, que me ganen o que me dejen ahí para que yo vaya a luchar la cabellera, no, no sé, la verdad, o sea, ya hemos tenido muchos torneos, yo creo que el Grand Prix era como algo diferente, porque sí era algo, la primera vez que, que, que no, que lo hacíamos, pero este, este tipo de torneo ya lo hemos tenido, o sea, ya, ya, ya nos han dado esas oportunidades, entonces, no quiero hablar y no quiero decir, porque te digo, yo estando en un ring, me sale un sentimiento, me sale algo que a lo mejor yo en ese momento no quiero hacer, no te, pero, desde ahorita te garantizo que no creo que vaya a festejar, que me vayan a dejar ahí, este, para el 18, entonces, es que no sé, este, qué, qué pueda pasar. Dalís, qué decirle a toda la afición, que va a venir a verla, que vuelven a estar en una lucha estelar, qué decirle a toda la afición, que se va a dar cita y que se recita aquí en la Arena México. Pues que yo creo que siempre se van a llevar un buen sabor de boca, ¿no? O sea, te digo, a lo mejor el otro les gustó menos o el otro, pero, o sea, yo creo que cada quien se va preparando para diferentes eventos, entonces, yo creo que ahora estamos más preparadas, o sea, entonces, vamos a ver, este, cómo va a ser la reacción del público, pero yo creo que bien, yo creo que bien, el público de México y de la Arena México es muy noble, o sea, nos reconocen y muchas cosas que yo a veces me enojo, porque digo, eso estuvo mal hecho, o sea, lo hice mal, o sea, o sea, es tan noble la gente que nos hace y nos inspira, que realmente después lo hagas bien, entonces, yo creo que se van a llevar un buen sabor de boca, y sobre todo de ver, pues a todas, tantas chicas, ¿no? a tantas mujeres de diferentes, flacas, gorditas, o sea, caderonas, o sea, se van muy, muy contentos sobre todo de ver tantas mujeres juntas. Pero con mucha calidad, con muchísima calidad. Así es. Muchísimo. ¿Listo? Listo. Gracias, gracias.